Ser alguien de bajo perfil trae como consecuencia encontrar poca información pública sobre ti. Este es el caso de Fierónico y los misteriosos superhéroes anónimos de Los Increíbles. Bienvenidos a un lugar donde convergen la oscuridad y la imaginación. El Rincón de Danny. A excepción de Frozono, Elastigirl y Mister Increíble, ya hemos repasado a todos los superhéroes de la Era Dorada. Sin embargo, antes de analizar a los tres personajes principales de las películas, quiero hablar sobre varios supers de este universo que no pertenecían a la ANS, empezando por Fierónico. De la extensa cantidad de metahumanos anónimos de esta franquicia, Fierónico es el más popular, pues es mencionado en las dos películas. La primera vez que dicen su nombre es cuando Síndrome aparece públicamente. En ese momento, dos mujeres discuten sobre si el desconocido es Fierónico, pues su traje se parece bastante, lo cual podemos comprobar en la segunda película, cuando lo vemos junto a Telescopio y Winston Davor, el millonario que solía ser benefactor de los héroes y tenía un teléfono personalizado que lo comunicaba directamente con este personaje. Si analizamos esta escena, veremos que Fierónico era un hombre alto y robusto que usaba un traje completamente negro sin guantes, con una flama en el pecho, capa roja, antifaz del mismo color, tez blanca y cabello pelirrojo oscuro. Pero independientemente de ello, no tenemos más información acerca de este super. Sin embargo, gracias al videojuego LEGO Los Increíbles, podemos comprobar que sus poderes consistían en el control del fuego, elemento que manipulaba para sacar llamas de sus manos y volar mediante la emisión de calor. Hasta donde sabemos, este super no fue eliminado por Síndrome, pues el video que estás viendo en este momento no es oficial, sino que fue hecho por un usuario de internet cualquiera. Por lo tanto, es probable que siga con vida. Sin embargo, recordemos que cuando Mr. Increíble descubre la Operación Cronos, tenemos un primer plano al rostro de Bob, mientras la pantalla sigue avanzando. Por lo tanto, quizás y solo quizás, el villano también haya acabado con él. Después de todo, tenía el mismo poder que Blaystone, una de las primeras supers en ser derrotadas por Síndrome. Y no olvidemos que los Omnidroides soportaban el calor de la lava del volcán. Por lo tanto, el fuego de nuestro héroe sería completamente inútil contra los robots. Otro superhéroe anónimo que muchos pasan por alto, es el que aparece en este periódico, cuyo nombre es desconocido. Pues contrario a lo que seguramente piensas, su nombre no era Pippin' Tom, sino que estas dos palabras conforman una expresión anglosajona que se usa para referirse a alguien que disfruta ver a escondidas como otros se quitan la ropa o tienen relaciones sexuales. Así que sí, este superhéroe fue demandado porque tenía vista rayos X que le permitía ver a través de las paredes, habilidad que utilizaba para espiar mujeres. Aunque no podemos verlo a detalle, parece que solía vestir con una especie de capucha de cuero, lentes de soldador, una gabardina abierta y una playera con una gran X dentro de un círculo en el centro de su playera. Y por si hacía falta decirlo, este personaje no habría tenido oportunidad alguna contra el omnidroide, pues su poder era completamente inútil contra casi cualquier cosa. Aunque si trabajaba en equipo, podría haber ayudado analizando al robot desde su interior, lo que facilitaría encontrarle una debilidad a esta máquina. Otro superhéroe anónimo aparece en la segunda demanda, la cual dice Superdaños, otro rescate audaz termina en desastre, monumento dañado y decenas de heridos. El público exige la prohibición de todos los actos heroicos. Sin embargo, no tenemos más información acerca de este suceso, ni sobre el héroe en cuestión, el cual parecía tener superfuerza y un traje muy similar al de Universal Man. Ahora bien, en la escena en que Mr. Increíble descubre a los supers caídos, tenemos algunos nombres más, Blitzerman, Tradewind y Vectress, cuyos rostros y poderes no aparecen en pantalla, pero gracias al videojuego podemos saber más sobre ellos. Empecemos por Vectress. En la segunda película, los animadores se ahorraron el diseño de esa super y en su lugar reutilizaron la imagen de Psíquica. Sin embargo, en el clip eliminado del homenaje a Telescopio y los héroes fallecidos, tenemos otro vistazo a este personaje, el cual no es muy claro, ya que está en blanco y negro. Pero si lo complementamos con lo visto en Lego, podemos concluir que Vectress era una mujer de complexión delgada, desblanca, cabello rubio ligeramente ondulado, un traje completamente azul, antifaz del mismo color, cinturón negro, botas negras y un logo de ondas sonoras en su pecho, el cual demuestra cuál era su poder, emitir un grito de alta potencia similar al de falange, que puede infligir daño a personas y objetos. Desafortunadamente, Vectress fue una de las supers eliminadas en la operación Cronos, ya que se enfrentó al omnidroide BX-4, contra el cual no tuvo oportunidad alguna. Sobre Tradewind pasa algo parecido a lo del personaje anterior, pues tanto en la escena del funeral como en el clip de Mystery Increíble, aparece su nombre junto a la imagen de Universalman. Sin embargo, en el videojuego tuvo un cambio radical, pues lo convirtieron en un hombre de tez oscura, cabello blanco, gogles azules, capa del mismo color, guantes y botas grises, traje azul con blanco y una enorme T de color blanca en su playera. En cuanto a sus poderes, en la base de datos decía control elemental, lo cual, en teoría, debería permitirle manipular todos los elementos como fuego, agua y viento. Pero en LEGO, Tradewind se limita a poderes aéreos, que son similares a los de Macroverse, lo que le permite volar, disparar aire con sus manos y respirar bajo el agua. Poderes que no le sirvieron mucho cuando se enfrentó al Omnidroide BX4. Por último, tenemos a Blitzerman, quien es el más anónimo de todos, pues no existe por ninguna parte, ni siquiera en el videojuego, donde, según la wiki, aparece como personaje secreto, que, a pesar de existir en los archivos del juego, nunca fue lanzado como personaje jugable por razones desconocidas. Pero aunque no lo podamos ver en acción, sí tenemos esta imagen de él, la cual lo muestra como un héroe con traje rojo, capa del mismo color, máscara que cubre casi todo su rostro, a excepción de sus ojos y boca, cinturón negro, guantes naranjas, y una letra B plasmada en su pecho sobre el símbolo de una especie de explosión en color naranja. Sobre sus poderes, solo sabemos que Blitzerman tenía locomoción de alta potencia, lo que le permitiría moverse a gran velocidad y fuerza, permitiéndole atravesar obstáculos de manera efectiva, muy similar a lo que hace Dash. Pero a pesar de esta habilidad, también fue derrotado por el omnidroide BX-4. Ahora bien, si te preguntas por qué Fierónico, Vectres, Blitzerman, Tridewind, y el super acosador no estaban registrados en la Agencia Nacional de Supers, personalmente tengo dos teorías. La primera es que ellos no quisieron ser parte de esta organización y quizás hayan preferido permanecer siendo héroes independientes. O bien, que existían otras agencias de supers que no conocemos y pertenecían a ellas. Esto lo digo por el siguiente diálogo de Elastigirl. Si llegaste hasta aquí, lamento decirte que hoy no habrá entrevistas de ninguno de los superhéroes analizados, pero aún así, te invito a comentar sobre quién quieres que sea el próximo video. El héroe depravado, Frozono, la super más talentosa, Elastigirl, o el superhéroe más poderoso de la franquicia, Mister Increíble. La decisión es tuya. Esto es todo por hoy. Ha sido un honor arruinar tu infancia una vez más. Muchas gracias. Gracias.